y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rombo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de super dragon ball world mission en el día que os voy a explicar el mazo definitivo compañeros me parece una verdadera chica de mazo y la pena es que es mazo personalizado vale el mazo está basado en gogueta porque por la sencilla razón de que tiene que si atacas con solitario más 10.000 a tu potencia y atacas tres veces en la ronda vale es decir que es un personaje que va a atacar solo va a tener él solo va a hacer tres ataques y para qué vamos a ayudarle a este porque vamos a decir bueno ahora mismo tiene 14.000 de potencia pero en la hora del combate no va a tener 14.000 de potencia tendrá unos 4 mil y pico o así vale pues porque tenemos a gine que alegría sana sólo una carta especial impide que el enemigo ataque sin resistencia afecto de ataque mueve una carta de aliado con esta para causar el doble de daño vale es decir que con esta nos va a tener un multiplicador a gogueta primer punto que más necesitamos necesitamos que gogueta tiene la s a lo antes posible para eso tenemos a trunks del futuro si eres apoyo con esta te con un aliado mediante un vínculo para que dicho aliado pueda ejecutar una s a no funciona si han impedido los s a pero es muy difícil que en primer turno que impidan los s a así que tenemos el s a asegurado aparte que son tres s a no uno porque cada vez que te gogueta ataca tira una s a vale que además necesitamos pues que hay acertar esa carga de impacto para ello capitán guirio si eres apoyo reduce la velocidad de la carga de impacto de todos los atacantes de tu equipo y si acaso con uno no nos vale pues para eso tenemos a krillin que como veis si eres apoyo tiene exactamente lo mismo para que nosotros podamos acertar mucho más fácilmente esas cargas de impacto vale aparte que tenemos de las cápsulas de poder que si nosotros a partir de ronda 2 en caso de que hayamos fallado necesitamos un poquito ahí de refuerzo sabes a partir de ronda 2 lanzas una o más cápsulas en el área de apoyo tras la fase de preparación es decir nosotros vamos a coger y vamos a tirar cápsulas o para beneficio nuestro para que nosotros tengamos más 2000 de potencia en donde haya caído las cápsulas o para que el enemigo tenga menos 2000 de potencia en donde haya caído las cápsulas vale importantes luego tengo puesto al cabecín del tiempo el cabecín del tiempo sinceramente si lo queréis cambiar por otro cualquiera que a lo mejor lo que podríais poner es otro por si acaso gogueta falla un velleto o una cosa así que tenga punch sabes que tenga golpe porque este lo tengo puesto más que nada porque si eres apoyo cancela los daños del elemento de daño del enemigo se puede repetir lo tengo pues más que nada por si acaso pues las moscas sabes o sea hay muchos más pero bueno también tener un apoyo más así no nos plane nada mal y por último tenemos a bills que primero tiene una rotura de estrellas que como veis que lo que hace es que lanza en caso de que volvamos a fallar vuelvo a la misma lanzan unas estrellas que hace daño no hace mucho mucho daño hace 5000 y pico así mucho mucho daño no hace pero lo que sí que nos interesa es que si lo conseguimos en perfecto al enemigo le va a quedar un menos 50 por ciento de daño de las ataques especiales vale cosa que queda pero es valentemente que más de momento aquí tenemos una estructura muy buena de una base muy buena para para pegar en primer turno con gogueta pero necesitamos un poquito más de cosas para ello tenemos mejora de potencia para que le da más 6000 de potencia a gogueta vale luego poder oscuro obtenido que impide el aturdimiento pero no podrás participar en ataques cooperativos nos va a dar igual porque nosotros vamos a atacar nosotros solos por lo tanto no necesitamos ataques cooperativos no vamos a unirnos a otro para hacer un ataque así que nos viene muy bien porque nos impide el aturdimiento en caso de que fallemos nuestros nuestras esas vale y hace que tengamos más por 3 de daño si atacas a enemigos que no sufren aturdimiento estamos en primera ronda vamos a pegar nosotros solos por lo tanto es muy difícil que el enemigo contrario tenga aturdimiento así que vamos a reventar cosa mala luego a turnos de futuro le hemos puesto más 1000 de vida y si eres apoyo y hay un atacante en tu equipo más 30.000 la potencia de tu equipo este aumento de potencia no aumentará la energía de héroe qué pasa que nosotros vamos a partir con poco con poca potencia para ganar ese primer turno ser nosotros los primeros en pegar para eso lo primero que hacemos es ponemos pilates de sistemas que nos da 30.000 de potencia y lo tenemos que más pues que le ponemos esperanza final sólo durante la ronda 1 aumenta la velocidad de la carga de impacto del enemigo objetivo del enemigo e impide que el nivel de potencia del enemigo aumente a 5000 o más o sea nosotros ya estamos partiendo que mínimo 30.000 de por aquí nosotros vamos a tener y el enemigo va a tener de fijo 5000 vale aparte veis le tenemos mejora de los puntos de salud predestinada otros 1000 puntos de salud yo aquí le tengo puesto un poco para que me suba un poco de todo y aquí esto que también es bastante interesante al final de la fase de preparación recupera resistencia de los atacantes aliados y aumenta la energía de héroe de equipo en uno por cada apoyo aliado viene bien vale aunque tengamos hábiles por si acaso el enemigo carga más energía que nosotros para estar un poco más preparados en caso de que tengamos que hacer un contraataque rápido sabes porque aparte pues vamos a ir un poco más flojos de daño pero vamos a esperar a que esto de Gogeta lo tengamos digamos al 100% para recuperarlo y pegar una torta como se merece vale luego tenemos a Krillin que nos da 7000 de guardia y tenemos bendición de Kaioshin básicamente esto lo que hace es que tengamos más fácil el que nos salga milagro vale y por si acaso no nos vale con uno pues he puesto dos y luego venga a Bills le he puesto pues más guardia por si acaso para tener un poquito más de esperanza de Billa vale en caso de que fallemos pues tener un poco más una selección alternativa ya les voy a enseñar paso en acción es que verdaderamente es brutal lo primero es bueno le tengo puesto el módulo uno que le da al enemigo que a dos enemigos aleatorios y hace que la carga de impacto se apaya más rápida para que nosotros todavía tengamos mucho mucho más fácil que nuestra carga de impacto le entre sabes empieza a ir con los bufos sí que os digo que no os metáis cápsulas de energía ni cápsulas de nada y os digo por qué las veces que lo he probado no sé si es que haya alcanzado el tope de bufos vale pero no hace el mismo daño no me digáis exactamente por qué porque simplemente le metí la cápsula milagro y yo digo no funcionaba bien cuando le hemos metido 20 cápsulas también te proté con la de cápsula de energía para ver si conseguía más energía y no has llegado a ser el mismo daño de siempre el mismo daño es un daño brutal es un daño bestial es impresionante porque este daño alcanzan los 99.999 vale ya es fácil que alcances los 99.999 porque es que ya digo pega unas tortas pero vamos que no está ni dentro de losanos es un mazo que no digo además lo he probado en distintos modos he probado distintas dificultades para que por ejemplo esta me parece que es jefe o dios jefe no sé exactamente cuál de las dos es no sé cuál pero la verdad es que no es fácil y fijaros además fallo la primera porque quería hacer una prueba del daño base vale y le veis que entre 4300 de base pero es que cuando nosotros aceptamos la carga de impacto aunque no hagamos la s a rondamos los ocho mil y pico del año 8.700 si mal no me equivoco de daño y sin la s a vale sin contar la s a le metemos 8200 no pasa que eran 8800 no estoy ahora mismo seguro pero rondan esas cantidades aparte que esto en este combate lo matamos en dos rondas y esto es por tres sabes o sea flipáis me parece un mazo que se merece un like se merece que suscribáis para estar atentos por si acaso lo enerfean porque todo esto lo tienen que enerfear porque es que una ronda donde metes tres veces la posibilidad de meter 99 1999 estamos hablando de que se ha acabado el juego sabes o sea que hemos conseguido el tope así que sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo tienes un amigo muy muy guay tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a curvenur